... Johnny, ¿qué ha pasado aquí? Has estado semanas en pluma y mientras eso he ganado dinero para irnos a otro país. Pues vayámonos de aquí, ¿a quién estamos seguros? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, no parás. No vamos a dejar el derecho. Nos vas a matar. No me fío de ti. ¿Estás... ¿Qué estás haciendo? Llamar a la policía. No. Mira. No se ha dado. Creo que lo hemos escuchado. No. Está detrás. ¡Mierda, mierda! Va muy rápido, sí. ¡No! ¡No! Ah, no se me has estrellado. ¿Dónde estás? ¿A dónde me lleva? ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Quién eres? No te llevarás a mi hermano. ¿Quién eres? ¿Para quién trabajas? ¡Estamos volando! Sí. ¡Mierda! ¡Mierda! Que te den. Sí. Me da igual quién mande aquí. Hermano, ¿me escuchas? Sí. Sí, te escucho. No te quiero hablar. Tranquila. Tengo que salir. Tranquilo. Tranquilo. Estás hablando. No pasará nada. No, la policía está en la familia. Te diré una cosa. Antes de secuestrar a alguien, quítale el móvil. No, 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 estamos cortando. ¿Qué pasa? No, no. No, 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 no. ¿Usted qué quiere, matarme? ¿Tú dónde vives en las cloacas? Mi madre está muerta. La mataste tu hijo de puta. Y yo te arrancaré un ojo. Y te haré comérselo a tu jefe. Tú no eres nada. Hermano, no le dirás nada. No le dices nada. Vale. Le contaré lo retrasado que es. Toma teléfono. Toma teléfono. Yo le meteré un pollazo entre la pierna. Tú no sabes matar a nadie. No sabes ni matar a una mosca. Lo que te voy a arcar es el pene. Mejor que me sobra. Vamos a ir. Aparte de ahora, me disminuyen los pene. Está bien. Ahora veo que estás aquí. Ya no. Pasa. Toma. Tú. ¿Qué estaba hablando con él? ¿Para quién trabajas? No te lo diré. El móvil se va afuera. Quita. No te lo diré, hermano. Hola. Hola. Tengo el pleno. Llevo ya para aquí. Ah. Así que... No, no te lo diré. 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 Por cierto. No, no te lo diré. Pero... ¿Qué te pasa? Quítame la... ¿Qué tal la siesta? Veo que no se ha de secuestrar a alguien. Te podría haber matado. Hermano, no encuentro la entrada. Hermano, ¿me escuchas? Hermano, sácame de aquí. Sácame de aquí, estoy atado. Gracias. Corre. Subo, subo, subo. Vamos a matarlo. Corre, ese cabrón no va a salir de aquí con vida. Hermano, ¿tú tienes carne de conducir? Sí, es como la muerte que te vamos a hacer sufrir ahora. Hermano, por el otro lado. Hermano, ¿sabes conducir, hermano? Lo siento, estoy muy nervioso, ¿vale? Cuando estoy nervioso no se puede decir. ¿Por cuál? ¿Por cuál? ¿Por cuál? No, nunca has sabido conducir, hermano, nunca. ¿Qué haces, hermano? Nos matamos. Tenemos que salir de aquí ya. Ah, que nos atropella el metro. ¿Entra? Corre, el metro. Hay que correr. Ah, ¿sabes conducir, de verdad? Que sí. ¿Dónde está? Está muy lejos. Por ahí lo está. ¿Por qué estoy hablando todo el rato y me escucha? Sí. ¿Cómo pasa? Márcamelo, hermano. ¿Qué es eso? Sí. Este hoy no saldrá de ti, por lo que te ha hecho. Vale. Tú decías que no oías, ¿verdad? Pues mira bien que oyes ahora. Yo no estoy. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Tu mano lleva su arma, ¿verdad? Sí. Por suerte, el muy tonto no me lo ha cogido, la que tengo en la boda. Está yendo a la presa. Usted puede ser muy periódico. Pues vale. Morirá ahogado. Este tío está muy mal. ¿A dónde nos quiere llevar este tío? ¿Te acuerdas cuando vinimos aquí? Sí. ¿De pequeño? ¿Te acuerdas de este contaje? Sí. Pues ahora caerá en los caballos, por eso. Tengo aquí ya. No sé si es mi trato de seguridad. No pararé, pacho. No estoy bien o sin duda. Bájate. ¡Hermano! Vamos arriba. Coge el arma. Coge un arma. ¡Cúbrete! ¡Corre! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! Nada de disparar. Este es lo que hay. ¿Por quién? Tú y quién más. ¡Hermano, cuidado! Nuestra madre está muerta. ¿Cómo quieres que te lo llevamos? Solo hay alguien que vive aquí y no por mucho tiempo. ¡No le apuntes! ¡No! ¡No haces escapar! ¡No!